¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, pues hoy seguiremos con otras normas y prácticamente ya son las últimas normas que veremos. Nos falta todavía ver el D3, D4, D5, que son de las, digamos, importantes, que nos llevará a las siguientes sesiones. Y ahí se acabaría este diplomado. Bueno, hay mucha gente que me ha preguntado que qué tanto puede apoyar esto de las NIF con la Reforma Fiscal 2022. Yo les puedo decir que si ustedes me han seguido y han hecho cambios en sus procesos contables, es muy seguro que si tenemos esto en todos los años de 2016 a 2021 y cambiamos muchas conductas, es imposible que salgamos a la luz pública en el sentido de auditorías con la autoridad. Sé que algunos en años anteriores no habían hecho bien un proceso contable. A lo mejor hicieron 2020 y 2021. Bueno, pues nos vamos a arriesgar con menos. Hay que cuidar una conducta muy importante, que es la base medular de un cambio de la Reforma Fiscal, la parte de los regímenes fiscales que, en teoría, va a ser en un lado para entrar este nuevo reciclo, pero hay que cuidar algo. Recuerden que hoy hay una responsabilidad para el contador, que esto es un proyecto que se tenía hace algunos años. En unos cursos yo comentaba mucho la situación de que en Oaxaca era un estado donde la misma autoridad de la CEP podía cancelar el título o cédula profesional al contador que haya encontrado con errores, con todo. Bueno, pues todo eso, al principio de esos años la gente me decía que yo estaba mal, que no sabía lo que venía, que eso era ilógico, que nunca iba a pasar. Bueno, pues ahora 20, 22, ese cambio ya nace por ley, ya nos van a pescar. Yo les puedo decir que si tenemos toda esta parte de información y llevamos bien el proceso contable, desarrollando políticas, desarrollando procedimientos, desarrollando manuales, desarrollando el proceso de contabilidad, nos vamos a enfocar más a lo contable que al cálculo de impuestos. Ustedes ya lo ven, también, pues la autoridad trae un impacto impresionante que ya a varia gente de los conocidos les está llegando la carta de invitación de revisión profunda mediante el Microsoft Team y que todo esto, pues es errores que podemos traer. Diferencias de gastos, timbrado de nóminas, retenciones, cálculo de ingresos. ¿Por qué? Porque a veces confunde mucho la situación. Entonces, no descuidar lo que hemos aprendido en todo el ejercicio y que todo esto del ejercicio, pues quedamos que le íbamos a agregar igual una conducta del artículo 33 del reglamento de código para que usted vaya viendo todo esto. Hoy veremos unas normas que, en teoría, esas normas han sido el complemento de todo lo que hemos ido viendo durante todo este año. Está platicado en esta capacitadora en el sentido de que, pues hay que sacar de nuevo el procedimiento de manuales y en ese procedimiento de manuales, checar todo lo nuevo que hay, todas las revisiones y todas las conductas de este mecanismo. Recuerden, hay unos cambios en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en las revisiones que vienen. Hubo un cambio muy importante con la Unidad de Inteligencia Financiera, donde va a ser monitoreado para el SAT y donde la misma Unidad de Inteligencia va a monitorear todas las conductas del sistema bancario. Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta todo este diplomado, al menos yo hablo en mi persona, todo este diplomado para corregir procesos contables. Yo siempre lo he dicho y he respetado todas las conductas. Si yo voy a dar un curso es porque me dedico a desarrollar, implementar, a practicar, llevar contabilidades y entonces voy a entender lo que hablan las NIF. Puedo dar un curso de NIF y no soy contador o puedo dar un curso de NIF y no llevo contabilidades. Eso nos llevaría siempre a un punto de vista muy cambiante. Entonces, sí es importante que todo lo que hemos visto, pues ustedes lo lleven a cabo. Digo, no todo el 100% lo hacemos en una empresa, en un despacho, pero sí puedo extraer qué normas aplican en mi conducta y checar la postura de todo procedimiento. Recuerden que todo esto, ejemplo del capital, veíamos la norma de capital, la C11, y que un cambio en la reforma fiscal, pues viene con la capitalización delgada. Igual hay que cubrir todo ese aspecto. Hablaba también del B15, conversión de moneda extranjera, que ahora, ¿qué es lo que dice? Pues en proceso fiscal no puede rebasar el monto de ese reconocimiento. Entonces, todo esto, pues es llevar bien un procedimiento contable y hacer todas las conductas. Les decía, hoy veremos esta norma B13, vamos a ver otras normas más que están en su material. Incluí también la norma E1, E2, referente a donativos y agricultura, y checar todo este proceso. Entonces, esta norma B13, referente a hechos posteriores a la fecha de un estado financiero, nos va a ayudar a entender toda la conducta de alguna manera en el sentido de toda la operación. Y entonces, el objetivo de esta norma B13, pues prácticamente trata del movimiento, el tratamiento contable que debo hacer una vez que yo ya tenga mis estados financieros, qué movimiento adicional puedo tener en esta situación. Debo de reconocer, cuando yo ese estado financiero ya lo tenga y que conozca algo a futuro, junto con la norma B1, pues voy a implementar esa conducta. Entonces, varios de ustedes pueden tener esa situación. Entendamos que hemos perdido valores, criterios, aplicaciones. Quiere decir que cuando yo entregue mi estado financiero, un ejemplo, hoy último día de mes, entrego mi información mañana pasado y ahí se queda. Pero si llega a haber algo que me digan, oye, fíjate que nos faltó meter este documento, nos faltó meter este XML o algo por el estilo, entonces ahí entra el B13, que es un hecho posterior al cierre del estado financiero. Tengo que aplicar ese hecho posterior y posteriormente aplicar la norma B1 de cambios y correcciones de errores. Tengo que ir viendo esos movimientos y entender en qué momento entra la norma para poder hacer esos cambios. Ustedes tienen que ver ese tipo de lenguaje para que no exista ese error, porque muchas veces el contribuyente lo que hace es, ya tengo estas financieras, pero tengo que modificarle. Sí, pero con esto ya está toda la situación y debemos de entender qué norma usamos. Porque si de momento digo al contador, oye, ¿y por qué cambiaste? Ah, pues es que al dueño se le olvidó meter este documento, se le olvidó meter este contrato, se le olvidó hacer este tipo de cosas. Pero no, sino que debemos de saber que usamos la norma B13 para aplicar esa diferencia una vez entregado el estado financiero. Y entonces, con esta situación, nosotros tenemos que ir viendo esos momentos. También, el alcance, desde que iniciamos la política y el diplomado, dijimos que todas las normas de información financiera que tocan el alcance, aplica a todas las entidades, aplica a todo tipo de quien emite estados financieros. Y algo muy importante, este hecho posterior nos pega mucho, igual con la reforma fiscal 2022. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a cuidar mucho una regla del juego a aquellos que se vayan al nuevo régimen del reciclo. Si yo no cumplo las reglas o caigo en alguna prohibición o caigo en alguna conducta y no aplico bien, la autoridad me puede quitar de ese régimen y me va a mandar al régimen dichoso de antes, al régimen general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo estados financieros y me estoy apegando al alcance de que todos emiten estados financieros, en ese momento, yo tengo que ir cuidando mis conductas financieras, tengo que ir viendo toda la postura de toda la operación que hay. Entonces, sí es importante que ustedes midan mucho esa consecuencia. La reforma 2022, ya vieron los impactos. Yo estaré dando curso el día 3, que es viernes, y el lunes 6. Se abrieron dos espacios, no hubo cupo, todavía siguiendo con la pandemia. Pero vamos a tocar temas de esta naturaleza. Ustedes que han tomado este diplomado, les vuelvo a repetir, de verdad, se van a librar de muchas cosas y sobre todo que el contribuyente haya entendido que toda esta participación que tenemos, pues cuidar que ese contribuyente cumpla las reglas del juego, checar esa postura de operación. Recuerden, dentro de la información, pues hay una fecha en la que entregamos estados financieros, hay un periodo de evaluación y el periodo, recuerden que es algo dinámico, algo que podemos estar cambiando, mientras que la fecha la podemos tener estática, como es el balance y el estado, de alguna manera, de origen de flujo efectivo, de variaciones en capital, el resultado integral, el de actividades, todo esto que veíamos en el inicio de las normas, tenemos que ir cuidando esa postura. Ahorita, pues ya lo vieron ustedes, que si no es una autoridad va a ser otra, pero nos empiezan a obligar, nos empiezan a obligar, recuerden algo importante, la contabilidad electrónica se debió haber subido desde 2016, 17, más o menos, y hay muchos que hoy en día 20, 21 no la hay. Bueno, pues déjenme comentarles que yo debo de cuidar esas fechas de emisión de estados financieros porque puedo ser sujeto por cualquier autoridad, llámese Unidad de Inteligencia, llámese SAT, llámese Gobierno de Finanzas, llámese Seguro Social, llámese Infonavit y llámese Secretaría del Trabajo, todos estos en conjunto, cualquiera de ellos, en su ámbito, nos puede pedir situaciones que no nos pedían. Y tal es el caso, hablando del dichoso Repse, del Ixó, que hay que subir información, sin información, pero hay que reportar, como lo hacemos en el SAD en ceros, y entonces, o en la UIF, cuando no hay que tener operaciones, bueno, pues todo esto, todo esto sí es muy importante que ustedes le midan, por eso, hay que cuidar las conductas de esta norma B13. debo entender que si ya tengo los financieros, puede suceder un evento posterior. ¿Cuántos de ustedes a veces dicen, oye, tengo que hacer un presupuesto y el presupuesto pues me voy a basar en el flujo de efectivo? Pero si vamos corrigiendo nuestras conductas contables, pues el día de mañana vamos a tener una contabilidad más diseñada y acorde de algo que hemos perdido en años. Vamos a ser más preventivos. Ahorita, si yo me pongo a evaluar, pues empiezan las revisiones con Microsoft Teams y ahí nos dicen todos los errores fiscales que tenemos, pero todo nace de conductas financieras. Pongo un ejemplo muy típico, nos dicen, tienes más deducciones que ingresos. Sí, ¿por qué? Porque ellos bajan los XML y a nosotros a lo mejor algo adicional es la depreciación o la deducción. Entonces, eso puede ser una diferencia, el tipo de cambio puede ser una diferencia, a lo mejor hicimos una provisión en gastos en base a un contrato y ellos no tienen el XML de eso, pero sí es importante que ustedes vayan conociendo esas diferencias, por eso esta norma nos dice y nos permite si tú ya tienes una fecha de tu estado financiero y después un hecho posterior a ese estado financiero, le aplica la norma B1 de cambio y corrección de errores y aplicas tu norma B13 para ese tipo de lenguaje. También, el hecho posterior más que nada se basa en aquellas situaciones que podemos identificar los siguientes hechos, un hecho posterior a la fecha del estado financiero que tal vez requiera un ajuste o una revelación o reclasificación en ese momento. hay que entender las situaciones de momento, una reclasificación si recuerdan es cuando se mueve un estado financiero, es decir, un balance con balance, cuentas de balance de activo contra pasivo, de activo con activo y un ajuste es cuando movemos un estado financiero con otro estado financiero, es decir, un balance con el estado de resultado integral. Entonces, puede suceder este tipo de cosas a ese momento, también otro hecho posterior que son de los más comunes, podemos traer estimaciones contables mal aplicadas que revisamos, que hicimos una corrección o lo que pasa ahorita con todo esto de la mitigación COVID y que por ahí viene una nueva cepa del Omicron o algo así se llama en donde nos puede hacer cambiar y retroceder otra vez y estar encerrados y entonces el contador tiene que trabajar sobre esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor una estimación, gente que no provisionó hoy en día pues tan solo el impacto de productos vencidos o que no previno las conductas de comprar gel sanitizante, medidor de temperatura y todo, no se les olvide que todo esto nos lleva de la mano a otras conductas, es decir, si yo hablo aquí de, digámosle así, de una estimación y ejemplo, yo venía deduciendo o depreciando y me voy más por lo contable, venía depreciando un activo cuando cerré con esto de la mitigación COVID pues me veo obligado a no depreciar puesto que no estoy usando la maquinaria y el mobiliario, entonces eso es un hecho posterior en el cual estoy viendo las conductas y como les digo va muy de la mano con la norma B1 de cambios y correcciones de errores o también ¿qué es lo que pasa? vean las reglas de la norma 30 de la Secretaría del Trabajo y muchos no aplicamos todas las conductas y entonces la gente me dice oye, si compro cubrebocas, si compro gel sanitizante, si compro líquido sanitizador, si compro los termómetros para medir temperatura o compro los que nos ponemos en el dedo para medir temperatura y todo este rollo, todo eso es un gasto, un costo, bueno, será en teoría un gasto puesto que costo no está con la sustancia económica ni la razón de negocios para 2022 y entonces esas conductas yo tengo que ir previendo y tengo que ir analizando todo esto en mi proceso contable. Yo les decía muchos de verdad muchos ya olvidamos esto del COVID y salen a la calle sin cubrebocas, en los negocios ponen el tapete sanitizante pero le echan agua en vez de el gel o el cloro y nada más ponen el agua, o sea, ya no, digamos que todos los negocios se mienten a sí mismo, mientras yo tenga mi proceso, mientras yo tenga todo y siempre lo he dicho todo con factura porque acuérdense que el cambio drástico y que yo lo voy a hablar el día 8 con el maestro Castro que por primera vez en todos los años que yo llevo aquí lo voy a conocer, voy a participar por, digámosle así, por un curso completo, la otra vez me invitó a su evento y con gusto vine y todo mundo hablaba de contabilidad, ¿qué es lo que viene para el cierre? de contabilidad, entonces ustedes tienen ese gran paso y ese gran proyecto de todo lo que hemos hablado aquí solo es aplicarlo, decíamos, oye, la gente nada más pone el tapete, sí, pero se les olvidó las conductas de lo que es el proceso de salud y entonces el día de mañana que les toque una revisión de Secretaría del Trabajo y que les pida todas las conductas de la norma 30 pues no las van a cumplir, ¿por qué? porque ya nos olvidamos, ya hay eventos masivos, ya nos olvidamos de la sanitización, yo espero que, digo, yo no he ido a un curso presencial, pero sí es importante que se siga cuidando esa conducta por el bien de todos y entonces decíamos, a lo mejor hice una estimación y la apliqué mal y hoy la corrijo o una contingencia como fue lo de COVID, entonces sí ir cuidando esas conductas en la información financiera para que no haya ningún problema, ¿sale? Tengo que entender que esta normativa me ayuda junto con la B1 porque van muy de la mano y la B1 ya la vimos, va muy de la mano con todo proceso que se lleva a cabo y entonces dentro de estas condiciones, dentro de esta mecánica de aplicar de aplicar esta normativa, pues es nada más cuidando este detalle de el informe que estoy haciendo ante esta situación. Si ocurre, pues tengo que seleccionar bien mi operación, es decir, debo de cuidar de alguna manera si hago un ajuste a los estados financieros en un hecho posterior y dejar la evidencia de qué es lo que hice. Yo ponía el ejemplo, si hablo una situación, ustedes a todo su equipo de trabajo le dan un ejemplo día con día un cubrebocas y entonces tengo que leer las especificaciones del cubrebocas y me dice que tengo que dar diario, pues si la autoridad me revisa y me dice oye, ¿por qué compraste? ¿por qué compraste? Se me ocurre mil cubrebocas al mes pues porque tengo 50 trabajadores y lo usamos diario y entonces 50 por 7 pues ya ahí tengo 350 porque son 3 semanas, 4 semanas de trabajo, por eso tienes todo este cargo, ¿sale? Pero les digo, hay que ir checando esto en la contabilidad, eso puede venir de un ajuste que no teníamos contemplado o el gel sanitizante que ya compramos y lo echamos, pero también hay gente que abusa y realmente quiere ahorrarse conductas del gel y entonces en la contabilidad pues no lo hay o lo típico que dicen que ahorita está muy penado a partir de enero 2022, está muy penado oye, pues mejor lo compro sin factura, me lo dejan más barato o es que me dice que me cobra el IVA, no importa, el IVA nunca es nuestro, el IVA se tiene que enterar a la autoridad y tienes que cuidar esas conductas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? con esta norma pues tengo que ir cuidando esos hechos posteriores, ese ajuste que de alguna manera yo traiga en esta conducta, que yo diga aquí está mi operación, también me dice qué sucede si yo de alguna manera no debo de reconocer estos hechos posteriores cuando no haya evidencia, no es de que oye, pues ponle tanto de gastos y vamos a fingir, no, hay que traer una evidencia de toda la información, acuérdense que si me voy a la conducta fiscal, mi evidencia puede ser una factura, entrega de mercancía sin factura o entrega de mercancía con un papel o sabes qué, aquí están los llamados ingresos nominales, entonces voy cuidando todo, pero sé que mañana voy a tener evidencia, algo que nos seguimos enfrentando hoy en día es que a mucha gente ya se le olvidó el usar el PPD, en su mayoría todo mundo usa PUE y a veces dice PUE primera estimación del servicio, PUE segunda estimación, quiere decir que estamos haciendo mal con este nuevo procedimiento de la reforma 2022 por la razón de negocios podemos caer en errores y en auditorías y mañana lo desagradable es que va a ser no deducible, ¿por qué? porque entró otra, digámosle así, otra ley alterna que es el dichoso REPSE que cubre esta situación, entonces ustedes tienen que cuidar esa conducta, ¿sale? Vamos a mandarle un saludo a los amigos que empiezan en Face a visitarnos, les mandamos un saludo y esperando se encuentren bien, estamos tocando la norma B13 hechos posteriores al cierre de la información financiera, ¿sí? entonces un saludote, decíamos entonces hay que cuidar este tipo de procedimientos en esta en esta conducta para ver qué es lo que tenemos, les digo, si sabemos empatar algo antes de dar una opinión, antes de dar pues un objetivo debo de cuidar estas conductas, también me dice revelar a la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros, ¿sale? y esa información de los estados financieros no se les olvide algo importante, los que son personas morales lucrativas, recuerden que en abril son las convocatorias de asamblea siempre y cuando ustedes emitan esa convocatoria en la plataforma de sociedades, si somos cooperativas no tenemos nada que ver, si somos asociaciones civiles no tenemos que informar, pero sí tener su convocatoria de asamblea internamente, ¿sale? y entonces ustedes deben de cuidar esto con los hechos posteriores, por eso es importante cuando entregan estados financieros, cosa que también muchos contadores, muchos contadores no entregan estados financieros a sus clientes y hoy en día muchos proveedores lo piden, para que yo te provea pues a mí me están pidiendo que tú debes de entregar tu opinión de cumplimiento, debes de entregar tus estados financieros, debes de entregar tu cédula fiscal y entonces ahí pues vamos cuidando todo este tipo de situación porque yo les decía hay que cuidar esas conductas con las cuales yo tengo que trabajar toda mi información financiera, así como también ¿qué es lo que pasa? no debe preparar sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha si hechos posteriores a la fecha de los mismos indican que esa base ya no es apropiada, o sea, ¿qué va a pasar? yo un ejemplo, tengo cheques en tránsito pendientes de contabilizar, no lo han cobrado el cheque, ya me emitieron mi factura y entonces yo por error pues aplico directamente el cheque no cobrado en mi estado de cuenta pues no puedo presentar eso como negocio en marcha o tal vez la empresa la persona física suspendió actividad y al suspender actividad pues resulta resulta que yo tengo que cuidar que ya no pida facturas ni que emita facturas ni que haga operaciones sino que sigue estando negocio en marcha pero yo descuido esa parte y a veces el contador que dice si no te preocupes yo te suspendo con fecha 30 de noviembre y el 2 de diciembre cae un depósito el 2 de diciembre pago a un proveedor que no me ha dado factura y esos son los detalles que yo debo de entender mucho en el negocio en marcha o alguien que dice oye persona física te suspendí en mayo ya no te preocupes te puede decir ahí está tu suspensión no tengo que cuidar toda esta información ¿por qué? porque tengo que ver cómo se quedan los estados financieros y en fiscal tengo que presentar mi declaración anual entonces esto es lo que estamos hablando de hechos posteriores que podemos traer ese tipo de conductas sobre esta base normativa si es muy importante que ustedes la vean les digo cuando hacemos un estado financiero y cuando hacemos las notas al estado financiero vamos a ir cuidando todo este tipo de información ¿sale? aquí nos pregunta Janet gracias Janet me podría apoyar con su opinión respecto a que las facturas a público en general se tendrán que realizar solamente en el supuesto que el cliente no esté registrado ante el SAT y por lo cual no tiene RFC exactamente Janet cambio de reforma 2022 debes de tener cuidado te voy a decir que estoy haciendo yo para con mis clientes y ponerlo ahorita a partir de mañana diciembre yo tengo muchos de tiendas de abarrotes entonces normalmente la gente llega y compra ¿qué es lo que estoy metiendo como política? estoy indicando lo siguiente ahí pongo un papelito en todas las cajas y en la entrada donde menciono que es muy importante que si usted paga con tarjeta paga con cheque deberá de proporcionarnos su nombre y su RFC si usted no proporciona el nombre y RFC entonces viene la conducta de que no soy responsable solidario bajo esa conducta de pago y entonces le estamos diciendo al cliente qué responsabilidad que me dé el nombre ¿qué hablo con las cajeras? quien te pague con tarjeta pregúntale si tiene RFC porque necesitamos sus datos acuérdate que viene la factura 4.0 y que regresan muchas cosas que estaban en versiones anteriores ¿sabes por qué? porque estamos cuidando la razón de negocio entonces tú debes de hacer algo así porque voy a pensar un ejemplo tú me hablas de un negocio y diario te va a comprar una persona se me ocurre la del restaurante de tu comunidad y entonces tú sabes que te paga con tarjeta que la tarjeta está direccionada y que aparece el nombre de tu digamos que del restaurante pues tú ahí te vas a dar cuenta y a la siguiente que vaya a comprar tú dices ya sabe que usted no pide factura pero vemos que su tarjeta es empresarial entonces si le pido de favor me llene en este formatito donde usted venga compra a nombre del restaurante fulanito y que me proporcione aquí sus datos para que yo ya lo tenga como evidencia y entonces viene una chamba adicional del sistema financiero y de la caja del corte de caja tendrás que poner cuenta con RFC y si ya lo tienes lo vas a capturar no importa aunque él no te pida la factura tú vas a poner el RFC ya indicando porque ya lo tuviste y que es algo que nos vamos a enfrentar en enero y febrero te aseguro que muchos hasta marzo vamos a empezar a tener esto pero si prevemos desde diciembre tal vez vamos a batallar en enero pero ya esa persona ya nosotros vimos este dato ¿qué hay en todas las cosas nuevas? el software que tú manejas de caja tendrá que tener ese cambio con la reforma fiscal en donde jale la base de datos de toda tu parte del SAT y digo no estamos lejos de ese cambio ve y chécate un ejemplo el programa